El estado de Zacatecas atraviesa por una crisis de seguridad derivado de la pugna entre agrupaciones delictivas que operan en la entidad, que diariamente en promedio genera la muerte violenta de dos personas. Esta crisis llegó a su punto más álgido el martes, cuando se cuantificaron hasta nueve asesinatos en seis municipios del estado, agregado a ello la desaparición y posterior hallazgo sin vida de dos jovencitas, cuyos cuerpos fueron localizados al fondo de un tiro de mina y el asesinato de dos excursionistas en la Sierra de Valparaíso. En lo que va del 2020, suman ya 264 homicidios dolosos registrados en el estado, un incremento hasta el momento de prácticamente el 29% con respecto al mismo periodo del 2019, en el que sumaban 205 muertes violentas. Durante este año, la incidencia de homicidios dolosos ha ido en aumento. Para el mes de enero se registraban 39 muertes. Febrero 53, marzo 52, abril 56, mayo es el mes más violento hasta el momento en el que se cuantificaron 64 homicidios. Sin embargo, un conteo de lo que va del mes de junio rebasaría ya los 70 asesinatos. El secretario de Seguridad Pública en el estado, Ismael Camberos Hernández, informó que el aumento de la violencia se debe a la pelea entre dos cárteles, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, por dominar el mercado de la comercialización de la droga. Todos los días tenemos nota roja, pero yo también le diría que todos los días aparecen resultados positivos de las instituciones policiales. Todos los días se detienen personas que están armadas, todos los o semanalmente se detienen víctimas que se liberan de secuestros. Pero eso no es todo. De acuerdo al último informe referente al mes de mayo presentado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, el estado de Zacatecas ocupó el sexto lugar a nivel nacional en la tasa de incidencia de homicidios dolosos, con 21.12 por cada 100.000 habitantes. El quinto lugar en secuestros y segundo lugar en cuanto a la tasa por cada 100.000 habitantes. Y en extorsiones, Zacatecas ocupa el primer lugar con una tasa del 8.72 por cada 100.000 habitantes. De este tamaño es la crisis de seguridad que atraviesa Zacatecas, la otra pandemia que también cobra vidas. Jorge Muñoz en las imágenes, Alan Ponce, Meganoticias Zacatecas.